¡Hola gente! Bienvenidos a Aquasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, muchas novedades que comentar y analizar Arranquemos con estas noticias Y arranquemos porque se acabaron las entradas Ahora sí, para el Ecuador vs Brasil de las eliminatorias Yo en el anterior video les dije que ya no habían generales Bueno, en este momento no hay para nada La selección ecuatoriana de fútbol contará con mucho apoyo en el estadio Rodrigo Paz Delgado Para lo que será el duelo de eliminatorias ante Brasil en enero La FEF confirmó por medio de sus redes sociales que las entradas para este partido ya se agotaron Por lo que habrá casa llena para este encuentro Recordemos que el COE Nacional, salvo medida de última hora Dispuso que exista un aforo del 50% en dicho escenario deportivo Para este partido Ecuador enfrentará a Brasil el jueves 27 de enero del 2022 16 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado Señores y señoras, entradas agotadas Ya se acabaron para todas las localidades Increíble lo que pasó en este partido Que bien, la ilusión está intacta Vamos con todo mi Ecuador Queremos llegar a Qatar Queremos ganarle a Brasil Y estoy seguro de que con mucha ilusión, con mucha fe, con mucho fútbol podemos lograrlo No solo eso, sino que la tri cierra el 2021 en el puesto 46 del ranking FIFA La última actualización del ranking FIFA ya está Pero la selección ecuatoriana de fútbol no se movió de su posición Puesto que no hubo partidos oficiales en diciembre La tri cerró el año en la casilla 46 Además solo dos sudamericanos aparecen en el top 10 Brasil segundo y Argentina quinto Y bueno señores y señoras En el puesto 46 del ranking FIFA Cerramos el año Vamos mi Ecuador a hacer un bonito 2022 Es año de mundial También para cerrar de la mejor manera las eliminatorias Poder celebrar la clasificación a Qatar Y prepararnos de la mejor manera para la Copa del Mundo Va a ser muy pero muy interesante Y todas las novedades y cobertura Acá en Equasport Dejamos a un lado el tema de la selección ecuatoriana de fútbol Ecuatorianos por el exterior Robert Arboleda renovó con el Sao Paulo La espera terminó Y ya quedó definido el futuro de Robert Arboleda Para la temporada 2022 El zaguero tricolor de 30 años de edad Ha renovado con el Sao Paulo de Brasil Por cuatro temporadas más La noticia fue confirmada por la periodista María José Flores Quien estuvo presente en ese momento Arboleda espera seguir siendo líder de la saga Sumar minutos y tener ritmo Para cuando la tri lo requiera Y bueno señores y señores Robert Arboleda se queda en el Sao Paulo Que hizo todos los esfuerzos necesarios Para su permanencia También vinculaban a otros clubes de Brasil Con Robert Arboleda Sin embargo al final se queda Va a jugar en el Sao Paulo Y por cuatro temporadas más Así que un extenso contrato Esperemos que siga siendo baluarte En la saga defensiva del Sao Paulo Y muchos éxitos para Robert Arboleda Liga MX Renato Ibarra es nuevo refuerzo de Cholos El día de ayer Cholos de Tijuana Anunció que Renato Ibarra se une a sus filas Estará en el equipo mexicano por el torneo clausura Este será otro club de Ibarra en México Tras sus experiencias en el América y en Atlas Bueno señores y señoras Renato Ibarra a Cholos de Tijuana Algo que ya lo habíamos adelantado acá en el canal Pero que ya se hizo oficial 100% Ojalá que le vaya de lo mejor a nuestro gran futbolista Que pueda recuperar fútbol nivel ritmo Y tú lo convocarías a la selección ecuatoriana de fútbol Te estoy leyendo acá abajo Pero lo que sí es oficial Renato Ibarra tiene nuevo club en México Cholos de Tijuana Atención con esta noticia Y es que apuntan a que Flamengo está interesado En Washington Corozo El delantero ecuatoriano Washington Corozo Llegó a Pumas luego de destacar en el Sporting Cristal Equipo peruano Siendo juvenil de Independiente del Valle Corozo no tuvo muchas oportunidades de jugar en la Liga Pro Pero en el extranjero ha desarrollado gran parte de su carrera Primero en Perú Luego en México Y ahora todo apunta a que Brasil podría ser el próximo destino de Corozo Prensa mexicana afirmó que el Flamengo ha mostrado interés en Corozo Además también de otros equipos Y bueno señores y señoras Acá podrán estar viendo los comunicados de diferentes medios de comunicación Donde apuntan a que el Flamengo está interesado en Washington Corozo El jugador de Pumas Sería interesantísimo verlo en este gigante del continente Aguacho Corozo Esperemos que se pueda dar Tremendo si se da Le deseamos lo mejor en el futuro de Washington Corozo Y que vaya donde vaya pueda tener minutos Pueda ser titular y demostrar todo su talento Porque es un crack Mucha suerte para Corozo Inter Valencia regresó a la titularidad en el empate del Fenerbahce Por la décima octava jornada de la Superliga de Turquía El Fenerbahce cuadro donde milita el ecuatoriano Agner Valencia Igualó de visita uno por uno en el Estadio Olímpico Atatürk Perisic adelantó a los locales al minuto 31 Y luego Metzulo Silva empató el compromiso de penal al minuto 40 El delantero tricolor Agner Valencia reapareció como titular en el encuentro Tras dos meses de ausencia por una lesión en el tobillo Con este empate el Fenerbahce suma 29 unidades en la cuarta posición de la tabla Y en la próxima jornada recibirá al Jenny Malatay Sport el domingo 26 Y bueno señores y señoras esto en cuanto a las novedades de Agner Valencia Que ya está recuperado que fue nuevamente titular en el empate del Fenerbahce Que bien por Agner esperemos que siga así Recordemos que él es figura uno de los goleadores que tiene el Fenerbahce Pero que se lesionó estuvo dos meses fuera Sin embargo ya está volviendo ya fue titular Y vamos con todo ojalá que poco a poco se reencuentre con las redes Agner Valencia Diego Almeida recibió un gran reconocimiento Diego Almeida quien debutó este 2021 en la selección ecuatoriana de fútbol Ha recibido un premio en España Le entregaron el Rubeo Teor en España Un premio que otorga el Ayuntamiento de Rubí Localidad Natal del Deportista El motivo es el siguiente Destacó en su campeonato de liga Y en el subcampeonato de Champions Juvenil con el Barça Además de debutar en la selección ecuatoriana de fútbol Así que señores y señoras Diego Almeida fue reconocido Que bien por el ecuatoriano Vamos a ver que tal le irá en el 2022 Ojalá que ya le puedan dar oportunidad en el Barça B Y después poco a poco sigue escalando hasta que llegue al primer equipo De todas maneras vamos a estar muy pendientes Siempre expectantes de todos nuestros ecuatorianos Y suerte para Diego Almeida a romperla El Bayer Leverkusen encantado con Pierre Incapié Pierre Incapié fue uno de los futbolistas ecuatorianos Que más llamaron la atención a nivel mundial en este 2021 El más enamorado fue el CM del Bayer Leverkusen Pues siempre dedicó hermosos posteos al zaguero Yo hago hincapié en que Pierre Incapié nos llenó de felicidad en el 2021 Comenten lo primero que les venga a la mente sobre el usando el hashtag Vale recordar que la escuadra alemán El tricolor es lateral izquierdo Pero en la tri es central Cumple con ambas funciones Y las dos las hace de muy buena manera Señores y señoras Pierre Incapié que ha tenido un 2021 fenomenal Que para mi es el mejor ecuatoriano del año En todo En el tema selección En el tema jugador en exterior O sea es un crack Pierre Incapié Que año que ha tenido Y estamos muy contentos con el ecuatoriano Y bueno miren lo que tengo señores y señoras Si tal y como lo ven los que llegaron a esta parte del video La camiseta de Pierre Incapié Ya la tengo Es mi regalo de navidad Tremendo y poco más Increíble Suerte para Pierre Esperemos que el 2022 sea aún más Que siga siendo figura en el Bayer Leverkusen Que siga siendo crack en la selección Y que nos siga llenando de orgullo Éxitos para Pierito Incapié Poco más que comentar y añadir muchachos Gracias por siempre estar acá Gracias por todo su apoyo Los quiero como no tienen idea Hasta luego